¡Vale! Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pasto sobre baño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y todo cambiará Cambia, todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentido de un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde, primavera, cambia el pelaje, la ceara, cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Y así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. 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 Gracias.